Falta terminar de producirlo, pero haremos la tarea y lo van a escuchar mejor cantado por mi hermano Rafa Pino. Y hablando de baile, hace un tiempo, tranquilos que no voy a bailar. Hace un tiempo, por cosas en la vida, coincidí con una gran bailadora que me ha cautivado desde hace unos meses, desde hace un tiempo. De verdad tiene un talento enorme y hoy en día es mi novia y estoy totalmente enamorado. Pero realmente es un talento gigante y quisiera invitarla esta noche a que pase aquí a la tarima y que hagamos algo juntos. Y también, Adolfo, si estás por ahí. Adolfo, estás aquí. Vamos a hacer un tema del maestro Chabuco, gran cantante y compositor colombiano. Un tema que nos gusta mucho y tiene esa cosa que va desde, quizás desde los flamencos, quizás desde la onda nueva venezolana del maestro Valdemar Romero. Tiene un poco de toro. Y va por aquí. 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 Y va por aquí.